Bueno, bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien, estamos acá con un nuevo video para el canal Porque sí, como están viendo en el título, Roblox ya sacó la posibilidad de poder usar la ropa 3D desde Roblox Sin la necesidad de usar Roblox Studio, si ustedes vieron mi anterior video en donde hablaba de la ropa 3D Sabrán que simplemente se podía usar desde Roblox Studio, bien, Roblox ya sacó la ropa 3D ahora para Roblox en sí Así que, con el juego que les voy a dejar en la descripción, que es este de por acá chicos, yo mismo lo hice Así ustedes simplemente entran y ya lo van a poder hacer, ya van a poder probar su ropa 3D con su avatar Con lo que quieran, ver cómo les queda, así que simplemente van a tener que entrar a este juego chicos Y ya van a estar en lo que viene siendo acá chicos, y acá es donde van a poder probar la ropa 3D Se van a venir acá, y acá le van a pisar ahí, y ya van a poder probar la ropa como pueden ver Y como les dije, al ser ropa 3D también es ropa en capas, o sea que nos vamos a poner una, digamos, una remera Y en frente, o sea, arriba de esa remera nos vamos a poner otra ropa, como pueden ver Bueno, justo con esta agarré una del mismo color, pero bueno, por ejemplo, si me pongo esta de por acá Como pueden ver, se queda la remera que acabo de agarrar, pero atrás Y la verdad que queda muy, pero que muy bueno esto chicos También acá tenemos pantalones que nos podemos poner, bueno, esto ya lo había mostrado en el anterior video Pero bueno, se los muestro por si no lo vieron Y por acá también tenemos lo que viene siendo zapatos chicos, zapatillas, como les quieran decir Creo que esto queda un poco raro, ahí está, no había cargado del todo Y por acá también tenemos pelo, y nada chicos, ahora si le damos click acá Lo que va a pasar es que nos podemos poner distintos avatares Y con estos avatares también poder probar lo que viene siendo la ropa 3D Por ejemplo, lo ponemos a esta salchicha acá Y como pueden ver, ahora nuestro avatar es una salchicha Literalmente podemos venir por acá y también nos podemos probar ropa 3D con este avatar Como pueden ver, queda bastante raro Una salchicha con una camisa Pero bueno chicos, espero que este video les haya gustado un montón Y que puedan probar toda la ropa 3D Si se lo aprueban, mándanme foto al Twitter, ok chicos, mándenme foto al Twitter Así que nada, espero que les haya gustado un montón este video Si es así, suscríbanse para más Dejen su pedazo de like Y nos estamos viendo en un próximo Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!